El Ministerio Plenitud, bendecidos para bendecir, presenta Un mensaje de esperanza Un mensaje para la familia Un mensaje de la Palabra de Dios En la voz de la pastora, Marlene Muñoz Solís Cierra tus ojos ahí donde estás Vamos a dirigirnos a nuestro Dios Padre bueno, te damos gracias por esta poderosa reunión Gracias por este clima agradable Señor Oh Padre bueno, gracias, gracias, gracias Porque hoy también tenemos la oportunidad de poder ser ministrados por medio de tu palabra Y nos disponemos a recibir Rechazando cualquier distracción Y en el nombre de Jesús declaramos que este ambiente queda libre de cualquier interferencia Las mentes quedan libres de cualquier bloqueo mental El enemigo no tiene parte ni suerte En el nombre de Jesús este lugar pertenece plenamente a Dios Y tú nos vas a ministrar Gracias Padre por tu presencia en este lugar Oramos a ti mi Dios en el nombre precioso de Jesús Amén, amén y amén Hablando de encuentros con el Señor Vamos a leer una porción de la palabra donde se menciona un encuentro con el Señor Y como te dije anteriormente Cuando tenemos encuentros con el Señor Siempre producen efectos Siempre sucede algo Y para ello vamos a ir al libro de Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Así dice la palabra de Dios Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Voga mar adentro ¿Y qué más? Voga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Y nada hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y así mismo de Jacobo y Juan Que eran hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo Simón No tema Desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo Les siguieron Palabra de Dios Amén Un encuentro con Jesús Llega justo a tiempo Llega en el momento preciso Y sabes Él es Quien viene A nuestro encuentro No es que nosotros vamos Sino que Él viene Porque nos ama Antes que usted llegase A esta reunión Ya el Señor Estaba aquí Esperándonos A todos nosotros Para tener Este encuentro En este lugar Y cada reunión Que tiene la iglesia Y cada actividad Que tiene la iglesia Es una linda oportunidad Para poder tener Un encuentro Con el Señor Mas nosotros Como iglesia Tenemos que tener Una expectativa De que algo Va a suceder Porque donde está El Maestro Donde está Jesús de Nazaret El Rey de Reyes Y Señor de Señores Siempre Siempre suceden Cosas grandes Y maravillosas Poderosísimas Porque Él es El Hijo de Dios No es un encuentro Más No es una reunión Más No es una cita Más No es un encuentro Común y corriente Que muchas veces Tenemos Con familiares Amigos Vecinos Compañeros De la universidad O compañeros De trabajo No, 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 no El encuentro Que marca Nuestra vida De forma Diferente Y que nos Deja marcados Para recordar Con gratitud Y con amor Es el encuentro Que tenemos Con Jesús El Señor Y dice la palabra Que había mucha gente Que deseaba Escuchar El mensaje Traído Por Jesús Pero hay algo Lo que yo quiero Que tú puedas Notar En esta lectura Y está en el versículo Dos Y vio Dos Barcas Aunque tenía Mucha gente Deseosa De escuchar De escuchar El mensaje Jesús Vio A unos Pescadores Que estaban Lavando Sus redes ¿Por qué habrá O por qué habrán Llamado la atención Del maestro Estos pescadores? Pues Hemos leído Que estas personas Habían trabajado Toda la noche Habían trabajado Duro y parejo Pero lamentablemente No habían podido Sacar Ni un pez O sea Prácticamente Ellos se sentían Cansados Frustrados Tal vez Desanimados Quizás Tristes Porque iban a llegar A sus casas Con las manos Vacías Tal vez tenían Cuentas que pagar Y justo Ese día Donde ellos Tal vez Contaban Con sus ingresos No obtuvieron Nada Seguramente Tenían un rostro De tristeza Seguramente Transmitían Fracaso Por haber Trabajado Tanto Y no haber Obtenido Ningún resultado El Señor Jesús El Hijo de Dios Está En el momento Donde Tú Lo precisas El Señor Toca tu corazón En el momento Justo Y preciso Él no llega Antes Ni llega Después Él llega A tocar El corazón Del ser humano En el momento Preciso Y si tú Y yo Estamos aquí Es porque El Señor Nos miró Y vio En qué condición Estábamos Y vino A nuestro Encuentro Porque era En el momento Preciso Que tú Y yo Lo necesitábamos Y cuando Él vino Hacia nosotros Todo Cambió Todo Fue Transformado Ese corazón Dolido Herido Ese corazón Entristecido Fue cambiado En un corazón Lleno De paz De gozo Y de amor Porque Él no se Equivoca Pastora Físicamente Físicamente Se me Puede Aparecer Jesús Déjame Decirte Amigo Que cuando Alguien Te predica La palabra De Dios Es Jesús Mismo Yendo a Tener un Encuentro Contigo A través De esa Persona Los pastores Los miembros De iglesia Que testifican La palabra De Dios Son instrumento De Dios Para que Tú puedas Tener un Encuentro Con Él Es el Medio Que Dios Utiliza Para llegar Hasta Ti Aleluya Y sabes Por qué Hace eso El Señor Porque tú Tal vez Dices Viene uno Viene otro No sé Creo que Se han puesto De acuerdo Y me están Haciendo persecución Estos evangélicos Prendo el canal De televisión Y predica Sintonizo La radio Predica Voy a mi Trabajo Y ya Que hay un Hermano Evangélico Invitándome A su iglesia Me freno En el Semáforo Rojo Y aparece Alguien Regalándome Un tratado Evangelístico ¿Qué es esto? Amigo Déjame decirte Que es el Señor Buscándote Porque Él Ha mirado La necesidad Que tú tienes Y quiere Suplir Tu necesidad Aleluya Él no se equivoca Él llega Justo a tiempo Y estos hombres Necesitaban De Jesús Necesitaban De la presencia De ese hombre Santo Puro Necesitaban Del Hijo De Dios Para que sus sueños Sus esperanzas Sean restaurados Oh el Señor Sabe cómo llegar A la vida Del ser humano Sabes En esta lectura Dice Que Jesús Se acercó Y se fue Donde Pedro Y le dijo Que le prestase Su barca Aparte de que Tenía que terminar Con el trabajo Todavía viene Alguien Llamado Jesús Y le hace Tener un paréntesis En su proceso Laboral Y último Porque ella estaba Culminando su jornada Y de pronto Aparece Jesús Y le dice Hey Pedro Préstame tu barca Pero ya estoy Concluyendo Ya voy a cerrar Mi negocio Y aparece el maestro Y le dice Préstame tu barca Y qué bien Que Pedro Le prestó La barca Al maestro Qué bien Que Pedro Aceptó Cederle Aquella barca Al maestro Qué bien Amigo Amiga Has hecho En venir A este lugar Porque La iglesia Las reuniones De célula Son como Aquellas barcas De donde El Señor Nos ministra ¿Me entiendes? Y eso fue Lo que hizo El Señor Con la vida De Pedro No le habló Nada Del trabajo Del negocio No le dijo Cómo te fue Mira Cómo te ves De cansado Oye No le dijo Más que Préstame tu barca Luego se subió Hizo que lo Llevase un poquito Más hacia el Mar Dice ahí La palabra Y entrando En el versículo 3 Y entrando En una de aquellas Barcas La cual era De Simón Le rogó Que la apartase De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Era un momento Preciso Para poder Ministrar El corazón De este hombre Quizás desanimado Por el fracaso Que tuvo Pero sabes El Señor Preparó El corazón De Pedro No le habló Nada De su necesidad Más usó Lo suyo Usó La barca De Pedro Para predicar A toda ese gentío A toda esa multitud Que estaba sedienta De escuchar El mensaje De Dios Y mientras Hablaba La palabra La palabra De Dios ¿Quién crees Que estaba Ahí cerquita? ¿Quién crees Que estaba Cerquita De Jesús? El dueño De esa barca El propietario Porque era prestadito Entonces como tenía No podía irse Tenía que sí o sí Estar ahí Hasta que termine Su servicio Jesús Y después Recuperar su barca ¿Verdad? Era su Herramienta De trabajo Entonces Lo que hace Jesús Es ministrar La palabra De Dios Y ahí está Pedro No se fue Tenía que esperar Que Jesús Termine con su servicio ¿Cuántos creen Que la palabra De Dios Prepara nuestro Corazón Para ver Milagros Amén Sí Yo no sé Con qué necesidad Tú has venido Yo no he orado Por ti No he impuesto Mis manos No he declarado Sanidad Ni liberación Pero quizás Tú lo estás Necesitando Hasta Tal vez Tu corazón Todavía no le Pertenece a Jesús Pero te estoy Ministrando la palabra Porque la palabra Nos abre el entendimiento La palabra Prepara nuestro corazón Para recibir Lo grande Que Dios tiene Para el ser humano Y eso era Lo que necesitaba Pedro Crecer en fe Y la palabra Produce fe Dile al que está A tu lado La palabra De Dios Produce fe Y desde esa barca Jesús Ministraba A toda esa multitud Y Pedro Escuchaba Jesús enseñaba A la multitud Y Pedro Escuchaba Estando ya Ese corazón Preparado Para poderlo Activar En fe Aquí hay Algo tremendo Y esto es Lo segundo Que quiero Que puedas Entender Un encuentro Con el Señor Jesús Llega justo A tiempo Pero también Llega A derribar Los imposibles Un encuentro Con el Señor Jesús Con Jesucristo El Hijo De Dios Llega Para derribar Los imposibles Fíjate Fíjate Lo que dice El versículo Cuatro Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Voga Mar adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Yo quiero Que prestes Atención A esto Jesús Ve a esos Hombres Con cara De desvelados Cansados Agotados Desanimados Porque habían Trabajado Toda la noche Y con ese Semblante Con esa actitud Estaban Lavando Sus redes Eso sabía El maestro Terminó De ministrar La palabra A Jesús Y ahora Les da la orden Y les dice Simón Al dueño Del barco Al dueño De la barca Simón Voga Mar adentro Métete A la profundidad Del mar Andate Más para allá Y echa Vuestras redes Para pescar ¿Te imaginas Lo que produjo Eso en el cerebro De Pedro? Pedro era Un hombre Experimentado En esa área De trabajo Y sabía Que Jesús De profesión Era carpintero Nada que ver Con el trabajo Que tenía Pedro Porque Pedro Era un pescador De profesión Y él sabía Que el mejor horario Para sacar Grandes cantidades De peces Era por la noche Donde los peces Salían A la superficie Todo está quietito Tranquilo O por la madrugada Y ahora Y ahora es como El mediodía Y Jesús Le da la orden De ir A las profundidades Y de echar Las redes O sea Yo creo que Pedro dijo Este hombre Está loco Además ¿Qué sabe? En su interior Seguramente Cuestionó Y dijo ¿Qué sabe? Del trabajo De un pescador Si él es carpintero ¿Cómo? O sea Esto está Raro Esto está Fuera de foco Jesús Me ha puesto Mis conceptos De pescador Cabeza abajo Eso es lo que sucede Cuando alguien recibe Sanidad Ante la lógica De una persona Eso es Fuera de la lógica Y puede decir No, no creo ¿Cómo es eso Que oraron Y ya no tiene gastritis? ¿Cómo es eso Que le imponen las manos Y dice que ya no le duele La cabeza? ¿Cómo es eso Que el Señor Cambia el corazón Y ahora tiene Un nuevo corazón Hay cosas Que no podemos Entender Pero que Se deben Recibir Por fe ¿Sabes qué Significa eso? Creer Aunque no Lo entiendas Lo que hizo Jesús En este Encuentro Con Pedro Fue Derribar Esos imposibles Esos imposibles Que él tenía Imposible ¿Cómo voy a sacar Peces en este horario? Imposible ¿Cómo voy a Sacar tantos Peces Así como Me lo está Pidiendo Jesús? Pero Leamos lo que sigue Respondiendo Simón Le dijo Maestro Mira Mira la réplica ¿Acaso no nos Pasa eso? Por esto es que Muchas veces Frenamos la bendición En las finanzas Frenamos la bendición En la restauración Familiar Frenamos la bendición En mejores oportunidades Que Dios nos Que Dios nos quiere dar Para poder subir De nivel Porque Nuestra lógica Nos hace una mala Jugada Y porque no es Razonable No lo aceptamos Dios no trabaja Según tu razón Dios trabaja Según Su perfecta Voluntad Porque Él es soberano Y Él sabe Lo que dice Y Él sabe Lo que hace Lo entiendas O no lo entiendas Él hace Su obra Y aquí Este hombre Dice Maestro ¿Qué le dijo? Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Nada ¿Cómo puede ser Ahora que me mandes A las profundidades Y en este horario Nada O sea Y ahora Tú me envías A hacer de nuevo El trabajo Esto no es lógico Jesús Pero bendito sea Dios Que sabe Preparar el corazón Que aunque Se le salió A Pedro De la boca Lo que había En su corazón Porque Él no se quedó Con ganas De decirle ¿Ah? Le dijo Lo que Él estaba Pensando Él no se quedó Con ganas Él Lo dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Pero aquí está El resultado De escuchar La palabra Mira Por eso no tienes Que faltarte A los cultos Por eso no tienes Que ausentarte De las reuniones De la iglesia Porque tu alma Porque tu alma se fortalece Aunque tengas lucha Aquí y aquí En tu mente La palabra de Dios Más poderosa Y tú puedes Capturar tu bendición Porque activas Inmediatamente La fe Y ahí recibes Y ahí recibes Tu bendición Ahí recibes El milagro Ahí recibes La sanidad Ahí recibes El cambio De vida Cuando tú Crees Este es el resultado De escuchar La palabra Porque Pedro No se fue Él se quedó Mientras Jesús Predicaba A ese gentío A esa multitud Más en tu palabra Echaré la red Puede leer Juntamente conmigo Esta parte Una, dos y tres Más en tu palabra Echaré la red Una vez más Más en tu palabra Echaré la red Yo Todavía no entro en razón En otra palabra Pero por lo que tú Lo dices maestro Por lo que tú Me lo estás pidiendo Lo voy a hacer Cuando confiamos En lo que Dios Ha declarado Para nosotros Dios No nos deja Envergüenza Él nos va a honrar Públicamente Él nos va a mostrar Su poder Aleluya Para que nuestra fe Crezca Para que nuestra fe Aumente Eso hizo el Señor Puso el razonamiento De Pedro Cabeza Hacia abajo Si tú activas tu fe Y crees Que el Señor Vino a sanar A liberar Y que con una imposición De mano Tú también puedes ser Sano en el nombre De Jesús Lo vas a experimentar Pero es que no lo entiendo Escuchamos testimonios Uno tras otro Uno tras otro De lo que Dios hizo Algunos que quedaron Con su razonamiento Con sus cuestionamientos No experimentaron quizás Y tal vez otros Que también Vinieron con cuestionamientos De pronto Al Señor Le dio la gana De hacerle sentir Su poder Y aunque no lo entendió Vio el milagro Que Dios le hizo De ese cuerpo Enfermo Dios Tiene todo poder Y si a Él Le da la gana Tú puedes experimentarlo Lo creas O no lo creas Aleluya Así es Y este hombre En obediencia A lo que Jesús Le dijo Hizo caso Al Maestro Siguiente versículo Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Era tanta Tanta la cantidad De peces Tanta Que esa red Ya no podía Aguantar Se estaba rompiendo La bendición Estaba empezando A salirse Por todos lados Era tanta Esa pesca Tanta Tanta Pero gracias A qué A que obedeció Tu obediencia Al estar aquí En este lugar Puede librarte Del problema Que tú has estado Arrastrando Por mucho tiempo Si tú lo crees Hoy mismo El Señor Le pone fecha De vencimiento A ese problema A esa deuda A esa ansiedad A esa preocupación Con fecha De vencimiento Aleluya Le pone fin Aleluya Cuando actúas En fe Obedeciendo Lo que la palabra Dice Siempre Vas a salir Beneficiado ¿Quién fue Beneficiado Aquí? Pedro En el horario Que no era El indicado Fuera de las Teorías De pescadores Procedió Jesús Y gracias A la obediencia A ese comando Dice la palabra De Dios Que Pedro Tuvo Una pesca Milagrosa Bendito sea El Señor Porque Él Multiplica Las bendiciones Aleluya Eso significa Abundancia Eso significa Prosperidad Bendiciones Cuando tenemos Un encuentro Con el Señor El corazón Del hombre El corazón De la mujer Cambia Por completo Versículo 7 Dice De la palabra De Dios Entonces hicieron Señas a los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Mira ni dos barcas Podían Retener Semejante Cantidad De peces Se juntaron Hicieron equipo Los pescadores Era tanto Tanto Lo que habían Pescado Que no podían Entre pescadores Retener Semejante Pesca Semejante Bendición Es que así es Hermano Hermana Cuando tú confías En el Señor El Señor Trae abundancia No sólo para ti También para aquellos Que te rodean Familiares Amigos El lugar El lugar donde estás Trabajando Va a haber Prosperidad Va a haber Bendición Amén Porque tú eres Un hijo de Dios Y donde están Los hijos de Dios Todo florece ¿Cuántos lo creen? Todo florece Todo florece Amén Porque nuestras manos Son benditas Aleluya Nuestras manos Son benditas Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundían Y el versículo 8 Dice Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mí Maestro ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Señor Porque soy Hombre pecador Primero lo reconoció A Jesús Como maestro Maestro Respeto Admiración Quizás maestro Por el título De maestro Pero ahora Le dice Señor ¿Sabes en qué condición Se puso Pedro ahora? De siervo Porque dice Que él cayó De rodillas Cayó de rodillas Señal De estar rendido A la voluntad De Dios Antes Ya Pedro Había tenido Una experiencia Con Jesús Él lo llevó A su casa Y ahí encontraron A la suegra De Pedro Ardiendo En fiebre Y sabes Jesús Oró Por la suegra De Pedro Y dice La Biblia Que inmediatamente La fiebre Abandonó El cuerpo De esta mujer ¿Quieres ver eso? Porque hay gente Que no cree Que el Señor Tiene poder Para sanar Hasta Un dolor De muela Es importante Para el Señor Para quitarle El dolor Lucas Capítulo 4 Versículo 38 Él ya había tenido No era su primera vez Que tenía un encuentro Con el Señor Ya antes había tenido Pero todavía Él no estaba Trabajado Como debería ser Trabajado Para crecer En fe O para poder Activar en ese nivel La fe Y dice acá Entonces Jesús Se levantó Y salió De la sinagoga Y entró En casa De Simón La suegra De Simón Tenía Gran fiebre Y le rogaron Por ella E inclinándose Hacia ella Reprendió A la fiebre Y la fiebre La dejó Y levantándose Ella al instante ¿Qué hizo La suegra De Pedro? Servía Al maestro Toda persona Que experimenta El poder De Dios Que ha recibido Un cambio De corazón Y que ha experimentado En carne propia El poder De Dios En su vida Es persona Que se rinde El servicio Ante Dios Y ya no es Solo su maestro Jesús Se convierte En su Señor Aleluya Y eso Tiene que ser Cristo Para ti Tu Señor Donde tu vida Donde tu vida Este rendida Donde tu 100% Le pertenezcas A Dios Eso hizo Pedro Se entregó Por completo Porque dice La Biblia Que el se Arrodilló Y le dijo Señor Apártate De mi Porque soy Hombre pecador ¿Sabes qué? Él se Se encontró En una condición De indigno Porque verdaderamente A pesar de haber visto Un milagro En su suegra De haber visto A Cristo Multiplicando Esos peces Él se sintió Indigno Porque vio Con sus propios ojos El favor Del Señor Socorriéndolo En el momento Que él necesitaba Y no solo a él También a sus compañeros De trabajo Ellos representaban Familias Quizás sus esposas Estaban esperando Sus hijos Sus familiares Dependían tal vez De él O de esos Compañeros Que tenía Dependía Tal vez El sueldo De muchos Trabajadores Porque ellos Eran propietarios Y el Señor Cuando vino Proveyó Para ellos Y proveyó También Para su familia Porque No solo Pedro Tuvo esa actitud La Biblia dice Que también Sus compañeros Versículo 9 Porque por la pesca Que había Hecho El temor Se había Apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y así mismo De Jacobo Y Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Pero Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Y cuando trajeron A tierra Las barcas Dejándolo Todo Les siguieron No puede existir Un cristiano Indiferente El servicio En la casa Del Señor El hombre Y la mujer Que ha conocido A Cristo El hombre Y la mujer Que ha tenido Un encuentro Personal Con el Señor Tiene su vida Rendida A Cristo Y le sirve Le da culto Busca la forma De trabajar De trabajar En la casa Del Señor Eso hizo Este hombre Dejó todo Y le dijo Mi vida Te pertenece Que cosas Son las que Te amarran Y no te dejan Ser verdaderamente Un hombre Una mujer Rendida Al Señor Tal vez Te falta Tener un Encuentro Personal Con el Señor Y solo Has tenido En tu boca A Jesús Como una Muletilla O como Una palabra Más dentro De tu vocabulario Pero no Hay una Vivencia Plena De Jesús En tu vida Hoy tu situación Puede cambiar Si lo hizo Con Pedro A pesar Que él Ya había tenido Una experiencia Con el Señor Ya había tenido Varios encuentros Pero el Señor No se da por vencido Él sigue luchando Y luchando Para transformar El corazón Del hombre Hasta perfeccionarlo Porque la Biblia Dice Que aquel Que empezó La buena obra La va a ir Perfeccionando ¿Sabes qué Significa eso? Que el Señor No se da por vencido Por seguir trabajando En nuestros corazones Él tiene Toda Esperanza En nosotros Y Él no nos ve A nosotros Como caso perdido Porque Él tiene fe De que tú Serás un hombre Perfecto Serás una mujer Perfecta Aleluya Porque llegaremos A la plenitud De Cristo Me gustaría Saber cuántas personas Les gustaría Experimentar Un encuentro Con el Señor Para que yo pueda Orar Por su vida Y si alguien Ha venido Con alguna Dolencia física Déjame decirte Que mi Señor Tiene poder Para sanar Toda enfermedad Todo dolor Vamos a dar Este tiempo El Señor Para que Él Pueda ministrar La vida De aquellas personas Que han venido Con fe A esta reunión Por favor Ponga su mano En su corazón Y todos repitamos Esta oración Digámosles Al Padre Gracias Dios Por enviarnos A Jesús Porque a través De Él Tenemos Perdón De todo pecado Yo creo Que por medio De su sangre Soy limpio De toda maldad Entrego mi vida Por completo A Ti Mi Señor Te reconozco Como el Salvador De mi vida Y de aquí En adelante Seré Tu siervo Seré Tu instrumento Seré De bien Para esta sociedad Gracias Gracias Por librarme De toda condenación Declaro Que soy Tu Hijo Gracias En el nombre De Jesús Amén Amén El Ministerio Plenitud Bendecidos para bendecir Presentó Un mensaje de esperanza Un mensaje para la familia Un mensaje de la palabra de Dios En la voz de la pastora Marlene Muñoz Solís A Amén 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 Amén